brasil amigos de vida miami tv estamos aquí con juan un guía que nos va a explicar un poco qué es esta hermosura y lo que estamos viendo a ver vamos a ver juanito que tenemos de aquel lado maracaná el maracaná estaba que lado maracaná el estadio de maracaná donde juegan todos los buenos y de este lado juan que tenemos 20 a ver vamos a ver de este lado que tenemos con de azúcar allá allá está pan de azúcar y en la montaña donde está el teleférico y luego 460 metros del nivel del mar 417 metros del nivel del mar muy alto y de aquel lado copacabana copacabana señores la playa copacabana y de este lado laguna laguna rodrigo de freitas a la laguna rodrigo de peiras las traes leblón y ipanema tenemos leblón y ipanema de aquel lado buenos días ahí estamos en mirador este es el mirador de la doña y yo no marta el mirador de doña marta eso vida miami tv amigos allá arriba como pueden ver es el cristo redentor de río de janeiro fíjense lo curioso aquí hay muchos paseos en helicóptero y estamos exactamente en un helipuerto entonces tú puedes pagar te subes al helicóptero te suben a dar un rol por toda la ciudad al cristo como pueden ver por ahí que allá viene uno de ellos que ojalá que no venga aterrizar ahorita acá porque nos tienen que avisar que nos movamos porque yo creo que es un poco peligroso como pueden ver aquí de este lado hay varias de las famosas favelas la gente que vive ahí ahí hay una allá hay otra allá hay otra entonces está muy combinado lo que es la ciudad y las urbanizaciones con las favelas con los edificios ya modernos pero pues todavía podemos encontrar toda la sociedad está completamente mezclada igual todos pueden disfrutar de esto que es río de janeiro que es maravilloso continuamos esto es de las maravillas que hace el hombre que uno tiene que venir a vivir a disfrutar río de janeiro es lo mejor que he visto en mi vida alrededor de todo lo que he visto ya la 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 las ¡Gracias!